Soy recordando nuestra historia Muy poco de a gris, conmigo harás feliz Y últimamente no te entiendo Tú te alejas de mí, me evitas todo el tiempo Cómo sacas el frío de mi corazón que está tan perdido Ya no sé si vas o vienes conmigo En nuestras paredes soy de testigo y no sé qué hacer Tú me decías que me amabas Y ahora no quieres ni hablar Tú me decías que me amabas Y ahora tienes tiempo para pensar Esa manera que tú tienes de querer Me ha convencido que así no se va a poder Esa manera que tú tienes de cuidarte Y de entregar el corazón solo a una parte Lo noto cuando tú me miras y cuando te olvidas de que estás aquí Lo siento cuando tú me dices que tú estás bien me sensionó, es así Hoy siento que se acaba el tiempo Si tú eres feliz, ven dímelo, dímelo Tú no decías que me amabas Y ahora no quieres ni hablar Tú no decías que me amabas Y ahora pides tiempo para pensar Dime la verdad Si acaso hay alguien en tu vida Ven y dilo ya Si acaso hay alguien en tu vida Si acaso hay alguien en tu vida Es tan confuso para mí Podrarte, amarte, confusión Ya viste, niña, tengo frío el corazón Tú me decías que me amabas Y ahora no quieres ni hablar Tan confundido, así me atiendes Tan confundido, así me atiendes Tú no decías que me amabas Y ahora no quieres ni hablar Y ahora pides tiempo para pensar Tú no decías que me amabas Y ahora no quieres ni hablar Tú no decías que me amabas Y ahora no quieres ni hablar Y ahora pides tiempo para pensar Y ahora pides tiempo para pensar